¿Qué es la Suprema Corte de Justicia? Jaime Bonilla para quedarse en lugar de dos años que es lo que él se jugó y que él debió asumir como hombre y que además debió de haber jurado por dos años porque no fue por más tiempo. Que se le prendió el foco que aspirar a cinco años porque el señor se le ocurrió aspirar a cinco años valiéndole un soberano cacahuate la legalidad y empezó a sobornar a todo mundo y hacer circo, maroma y teatro para quedarse cinco años en lugar de dos. Y estamos todo mundo preocupados por esos cinco años y le estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que no vaya a ser la tontería, etc. Y estamos perdidos en este caso y no entiendo por qué la Suprema Corte desde el principio no desechó algo que de suyo es una afrenta no sólo para el ciudadano común y corriente, al cual nadie ha respetado nunca que es los que fuimos a votar o que es el que fue a votar, sino para las propias instituciones en general que se respetan poco de andar recibiendo ese tipo de solicitudes tontas y ridículas que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que es una ilegalidad y un capricho tonto de alguien que está peor que esas ocurrencias. Es patético que estemos perdiendo el tiempo, haciendo peticiones y sometiéndonos a las ocurrencias de alguien que está utilizando la ley para hacerse promoción y difusión. Más allá de los cinco años o de los dos años, Bonilla no tiene derecho a permanecer un segundo más en el poder, dado que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, dado que está haciendo todo lo que se le ocurre menos lo que debe hacer un gobernante, suscribirse a un marco legal que es al que se debe todo funcionario público, ya sea de elección popular o ya sea de designación. Debe de mantenerse el principio de gobernabilidad. Una persona puede hacer todo lo que le pegue en gana, siempre y cuando la ley no se lo prohíba. Y un funcionario no puede hacer más que lo que le marca el marco, ahora sí que valga la expresión. No puede hacer otra cosa más que lo que el marco jurídico le establece. Dicho de otra manera, no se puede salir de ese marco jurídico. Sin embargo, hemos estado acostumbrados y hasta justificado a los funcionarios que hacen lo que se les pega a su regalada gana y llegan como los mesías a decirnos que es lo que la ciudadanía quiere. Porque nunca en las campañas escucharon a la ciudadanía, fueron a decir lo que ellos piensan. Y ese es el problema grave. Sin embargo, hoy que tenemos un presidente que conoce a la ciudadanía, sabe lo que quiere la ciudadanía y está pendiente todavía lo que la ciudadanía le dice hoy en día y no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque somos esclavos mentales. Estamos esperando a ver qué dicen los poderosos para ubicarnos. Y ahí es donde está la grandeza de Mexicali y sus resistencias. Que no se han dejado lavar el coco y que siguen con la frente en alto. Esa es la diferencia entre luchar y ser vasallo. Los vasallos se la pasan muy cómodos en su casa. Pero ¿cuánto tiempo les va a quedar la comodidad? ¿Cuánto tiempo les va a durar la comodidad? En fin, la situación es esta. O se piensa como personaje libre o se sigue como esclavo. Ustedes cojan.